Chingando con putas, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas y siempre me hagas Tú sabes lo que te digo, otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazcan Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos las moñas también, quemamos en el pen Si esto fuera el envío y yo estuviera en el tope Cabrón, ustedes no ven Dicen que me van a dar pero no creo que me den Demasiado de power, demasiado billete de cien Quiero escuchar un amén Chingando con putas, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Baby, tú sabes que vivo como rockstar y chingo como un ponstar Baby, tú sabes que ninguno te chinga si me vengo adentro Baby, tú sabes que tú tienes que abortar Tengo tantos asesinos que yo creo que nací inmortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi corta El drago suena, te salgo a matar de noche Y el cielo truena Un agua se rebala La transmisión escupe El fiscal de forense Que de ti se ocupe Mi lista de enemigos Las está hechao entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Siéntete entera Las balas por tus dientes Una peineta entera Pa' que sienta la corriente Te dejo viuda Chingamos bajo lluvia No sé qué es lo que tienen Pero me gustan las rubias Como estrella el rock El rifle en mi guitarra Baby I'm selling dro Puedo comprar la barra Chingando con puta Prendo Philly Y me siento como un rockstar Siempre con los míos Cazuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto Yo tengo los míos No sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo Y se escucha el ratatata Yo tengo el dominio nigga Real G4Ly Yo tengo el dominio nigga Dímelo Andrés D.I.M. Vamos viviendo como Rostal Chingando como Pontal, puñeta Dímelo yo, TH Están matando Que hay aún de las flores Dímelo yo, yo Wanky José La L, la J La 6-5 activa Saben que no nos cajemos, puñeta Blanca Saben que no nos cajemos, puñeta